Buenos días, vamos a dar comienzo a este pequeño acto que para nosotros es un acto importante porque durante esta semana hemos tenido aquí a un grupo de alumnos, bastantes alumnos, brillantes. Un talento nuevo que en la universidad necesitamos, que necesitamos en Canarias, que necesitamos renovación, ya había nueva y que el objetivo que teníamos como en los años anteriores cuando montamos el campus con bastante ilusión es poderle ayudar y transmitir a toda esta gente que tenemos hoy aquí nuevas expectativas acerca de lo que pueden ser sus futuros estudios, sobre lo que puede ser una carrera profesional científica alrededor de la universidad, despertar vocaciones, que es lo que hablamos, esa palabra que hemos usado en nuestro campus. Tratar de alguna manera de incentivar o animarlos a seguir estudiando y aspirar a seguir, como lo han sido en etapas anteriores, buenos estudiantes con ganas de alguna manera de disfrutar del conocimiento. En Canarias nos hace falta, y vuelvo a insistir, conocimiento, talento, incorporarlo a la sociedad, a nuestras empresas y también muchísimo en nuestra universidad. Los animamos a que de alguna manera también participen de esta dinámica universitaria en lo que es la investigación, lo que son ponernos retos, tener problemas que resolver, que además es una cosa que por lo menos los que estamos aquí también con vocación, pues disfrutamos, disfrutamos porque nos pongan retos, disfrutamos investigando y transmitiendo el conocimiento en nuestras aulas. Bueno, esperamos que la hayan pasado bien, que hayan aprendido cosas, que se hayan animado con nuestros profesores y nuestros científicos que han colaborado con ustedes estos días, al cual les agradezco muchísimo su trabajo en nombre de la universidad. Gracias a ustedes por animarse a participar estos días. Creo que es una decisión acertada, pero creo que es una decisión que ha dejado de hacer, que estos días han dejado de hacer otras cosas, que a lo mejor podrían haber sido igual de interesantes o divertidas. Espero que hayan aprovechado el tiempo y que esta decisión haya sido acertada, así que hayan disfrutado y que hayan aprendido mucho. Y claro, hay que agradecer ese esfuerzo que ustedes han hecho de dejar una parte de ese tiempo libre y de las vacaciones para dedicarlas a este tipo de actividades. Gracias a los profes, gracias a los padres, a las familias por colaborar, por tenernos aquí. Y evidentemente esto ha sido posible gracias a una serie de instituciones, de entidades, entre las que podemos nombrar el Gobierno de Canarias a través de la Agencia Canaria de Innovación, Investigación y Sociedad de la Información, Cabildo de Tenerife, que siempre colabora en todas estas actividades de divulgación y en muchas más actividades de la universidad. Hay un compromiso muy serio del Cabildo con esta universidad y con otras entidades privadas como la Fundación DISA. La Fundación DISA es un socio de la Fundación de la Universidad de La Laguna, de la cual soy director, y de la universidad en general y nos apoya constantemente en el desarrollo de actividades desde la responsabilidad social que tiene la compañía a través de su fundación. Yo le voy a dejar la palabra a la compañera de la Fundación DISA para que también de alguna manera despida, salude o lo que quiera, pero en este pequeño acto. Y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Para nosotros en la Fundación DISA una experiencia como esta consideramos que es vital. Nosotros en la Fundación trabajamos y apoyamos muchos de los proyectos porque creemos que ustedes, que son los jóvenes de Canarias, son los que van a hacer que nuestras islas sean grandes y cada vez mejores. En esa línea la ciencia y la tecnología va a ser esencial. Ojalá consigamos que nuestras islas diversifiquen su economía y que cada vez seamos más grandes, más mejores y sobre todo referentes. En mi caso, gracias a una experiencia parecida a la que ustedes están, elegí mi carrera, aporté mi vocación y en consecuencia de mi futuro. Ojalá todos estos días que han pasado compartiendo con personas muy importantes dentro de la universidad les hayan servido, si no para despertar la vocación, por lo menos sí para querer algo tan importante como es la ciencia, la tecnología y la investigación. Esperamos sobre todo que lo hayan disfrutado mucho y que lo que les queda de verano, que lo disfruten todavía más. Muchísimas gracias. Antonio, que ha sido el alma de parte de esta actividad, el director académico que tiene esta actividad, profesor de la universidad y que dirige toda esta y algunas otras actividades que tenemos. Gracias, Julio. Bueno, yo siendo de lo que antes se llamaba de ciencias, voy a ser bastante cortito y básicamente darle unos números de cómo ha funcionado este campus. El campus es a escala regional, o sea, estamos aquí y también en la Universidad de Las Palmas. Entonces, es complicado, está coordinando pues 50 personas aquí, alumnos, 50 en Las Palmas, más los chicos de retos, que será para los que este año empezaron, la opción que tienen para el próximo año, si se animan, de meterse en el campus 2, que sería el de reto científico. Dentro de las áreas de investigación, vieron que la cosa estaba bastante variadita. Había en medicina, en bellas artes, en geografía, en náutica, en energía. Básicamente tocamos un poquito, dentro de lo que es el campus aquí en la Universidad de La Laguna, se tocó un poquito de todo. Recuerden lo que les dije un poco al principio del campus. Aquí, en una semana, no van a salir cirujanos, ni van a salir expertos en escultura románica. La intención nuestra, y si ven las horas que dedicamos, la mitad a hacer su proyecto de investigación y la otra mitad a visitar la Universidad de La Laguna y sus centros de investigación. Lo que queríamos dar no es un curso intensivo de lesiones pulmonares o cómo impedir un vertido de petróleo. Lo que queríamos, en el fondo, es que conocieran nuestra universidad. ¿Qué hacemos en nuestra universidad desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología? Que la geografía también es ciencia. Y las bellas artes dependen también de la ciencia. ¿De acuerdo? Y el hacer un vídeo divulgativo es también parte importantísima de la ciencia del siglo XXI. Olvídense el hacer ciencia y no gastar un poquito de su tiempo en hacer divulgación de lo que hace. ¿De acuerdo? Entonces, miren el campus desde ese punto de vista, una cosa globalizada. Y espero que hayamos llegado a ese punto. Ya conforme los estoy viendo, ya estamos con la cabeza primero para cerrar este campus. Y ya estamos cerrando el del próximo año. Ya les adelanto que el de retos, que ya lo tenemos bastante cerrado, va a estar bastante flipante. Ya tenemos un acuerdo con el Museo de la Ciencia. Vamos a utilizar sus jaulas. Y vamos a tener un campus. Los dejo ahí por si se quieren ir engolosinando. Vamos a tenerlo muy, muy interesante. Al igual que el campus que casi todos han hecho este año, para el próximo, ya como veo, profesores que estén aquí, pues ya un poco amenazarlos que seguimos con ello. Agradecer muchísimo al profesorado que ha estado en las distintas áreas de investigación. Es un profesorado que no cobra por esto, que están trabajando con nosotros en julio, a la par que estamos cerrando todo lo que son actas académicas, alumnos de los grados llorando que han suspendido, que han aprobado. Y a la vez que estamos con eso, están con ustedes haciendo labores. Han visto que han invertido muchísimo tiempo. Y yo la verdad es que les agradezco enormemente. Y encima son un poco masoquistas, porque encima muchos de ellos repiten año tras año. Te veo, Paco, por ahí. Y la verdad es que les agradezco muchísimo a todos ellos el colaborar de una forma absolutamente altruista en esto, porque la verdad es que muchos de nosotros en la universidad nos creemos esto de la educación. Creemos que es la forma en que nuestra sociedad, la sociedad canaria, avance. Y ya para ir finalizando, la verdad es que me alargo, últimamente estoy yo. De nuevo, agradecer muchísimo a Fundación DISA. La verdad es que nos ha estado apoyando muchísimo en esto. Comienzo a Canarias, como decía antes Julio, Cabildo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque sé que no les gusta mucho, a Laura García y a Laura Benítez, que no sé cuál está por ahí. El esfuerzo titánico que hacen para que esto siga adelante. Y ya acabo también dándole muchísimas gracias a los monitores del campo, que les han estado achuchando, asusando, porque están para ello. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Espero que hayan mamado del espíritu de esta universidad. Y los que quieran, los esperamos para el próximo año. Muchísimas gracias. Bueno, damos comienzo, comienzo la entrega de diplomas. Vamos a empezar por la modalidad de retos, ¿vale? Vamos a hacer el paseillo de recoger, saludar, fotito que les va a hacer Laura y se vuelven a sentar, ¿vale? Comenzamos con retos. ¿Pablo? 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 ¿Jorge? ¿María? ¿Nicolás? Emma? ¿Pablo? Y Elena. Bueno, empezamos con la modalidad de proyectos y empezamos por el eje de biomedicina y salud Sara ¿David? ¿Marta? ¿Marta Cruz? Esa es Marta. ¿Laura? ¿Cuál tienes ahí? Laura. ¿Nuria? ¿Natania? ¿Álvaro? ¿Álvaro? ¿Y María? Comenzamos con el eje de energía. ¿Malena? ¿Giné? ¿Lucía? ¿Lucía? ¿Paula? ¿Eduardo? ¿Doria? 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 No vino, vale. ¿Daniela? ¿Doria? ¿Yulia? ¿Yulia? ¿Panoma? Seguimos con el eje de Ciencia y Tecnología Pablo Bello Daniela Juan María Laura Daniel Daniel ¿No está? Daniel, ¿no está? Seguimos con el eje de Ciencia y Sociedad Sergio Pablo Raúl Daniel Daniel ¿Dorian, está ahí? Jesús 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 Y por último, el eje de Artes y Humanidades Carolina ¿Adriana? 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 Yaisa Diego Claudia ¿Claudia? Sergio Andrea Andrea Y Gabriel ¿Adriana? Y Dorian Bueno, con esto ya clausuramos el campo, recuerden los que lo han hecho este año, anímense, el próximo año sacaremos la convocatoria antes para ir seleccionando al personal y vamos ahora fuera a las carreras, ¿verdad? Y nos hacemos una foto de conjunto, ¿de acuerdo? Gracias y buen verano. Gracias. 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 Gracias.